En la ciudad de Villaliza, muy cerca de un colegio, estaban vendiendo drogas. Hablamos de un clan familiar que fue desbaratado en las últimas horas por la policía de antinarcóticos. La mamá, ahora hablamos de la que encabezaba todo esto, ya estaba incluida en el Buen Pastor hace tiempo. Se quedó en el negocio supuestamente la hija con su pareja. Y fue detenido justamente este joven de 19 años. Estamos hablando de Ángel Rafael Lugo Romero, que tenía en su poder 10 dosis de cocaína tipo crack. También un arma de fuego aire comprimido, también varios aparatos celulares, una tablet y dinero en efectivo que se cree que sería producto de la comercialización. Él se colocaba muy cerca de un colegio en el asentamiento Ángel David de Villaliza y empezaba a ofrecer, o por lo menos tenía un tipo de contacto con los jóvenes. Y es lo que la policía estaba investigando y bueno, finalmente pudieron dar con este joven que está ya detenido. Las dosis son 10, la cocaína tipo crack, tenía en su poder 205 mil guaraníes y también se va a peritar los teléfonos celulares si es que tiene más contacto con otros distribuidores o delivery de drogas. Así que vamos a escuchar lo que decía la subcomisario Mari Vallejo de la Policía Antinarcóticos. Es una casa donde se habían denunciado varias veces y se había allanado como cuatro veces y ya casi toda la familia se está yendo. Y hemos encontrado a un joven, Ángel Rafael Lugo, mayor de edad, que estaría comercializando al costado mismo de un colegio en Villaliza. Ya los vecinos estaban hartos de esta familia e hicieron varias denuncias y logramos incautar 10 dosis de cocaína tipo crack y una piedra grande. Bueno, es lo que pasaba entonces cerca de un colegio en Villaliza.